Argentina no deja de tomar partido o por Pampita o por García Moritán. Tanto es así que los periodistas salen a la calle a preguntarle a la gente qué opina sobre el tema y una mujer simple ciudadana que andaba por la calle opinó lo siguiente, mira. Es una pregunta, les voy a mostrar la foto de este tipo, ¿saben quién es? Sí, el forro de Moritán. El Pampita, Pampito. El forro de Moritán. ¿Por qué el forro? Es un hijo de mil. Es un tarado infeliz, cara de carpincho flaco, dijo ayer alguien en la tele y la verdad que sí, tiene cara de carpincho flaco, sinvergüenza, cara, timpampita, timpampita, Pampita salí de ahí nunca más, tipo nunca más, chonguear, chonguear a full, labura, se rompe los... Crió hijos divinos, basta. Y encima le dicen volvé con Benjamín que fue el primero que la recontra cagó. No, soltera para toda la vida. Soltera para toda la vida porque la verdad hace todo bien menos elegir tipos. Basta, Pampita. Y te hago la última. ¿Vos sabías que este tipo aparte es funcionario público, es ministro, es arrastro? Qué desgracia, sí, claro que lo sé. Qué desgracia. Y bueno, pero es... Pero es Argentina. ¿Qué querés? A este lo sacás de Argentina, no puede... Ni parripollo puede tener este hijo de mil... Ni un parripollo. La verdad estoy tan indignada. Encima vengo de atenderme con una ginecóloga misógina. Hoy estoy a 2.20. Moritán es todo lo que está mal. Es el epítome de lo... De lo sorete que es lo que puede ser este país. De aquí una desgracia. Así que bueno, Pampita la banco a morir. La banco a morir, chicos. Perdón, pero soy muy bocas. Estuvo espectacular. Gracias. Chicos, bueno, la sutileza de la señora. La cantidad de indirectas. Claro. La verdad impresionante. Parece que no le cae bien Moritán, ¿no?